¡Buen día, locura Juanetera! Una nueva locura de las aventuras del Juan y yo tubero. ¿Vas que digo pavadas, eh vos? ¡Y me dejaron solo! Parecería que salen las letras de aquí. ¡Y me dejaron solo otra vez! ¡Allá vamos! Vas a ver todo el video, los directos. Aquí, desde Piriápolis, Uruguay al mundo. ¡Con todo! Ahí vamos lentamente. Matadora 1. Matadora 2. ¡Chao! ¡Con todo! Piriápolis TV. ¡En vivo! ¡Dale! ¡Suscribite! ¡Gracias! ¡Allá vamos! ¡Con toda la gente! ¡Vamos arriba! ¡Ahí vamos! Bueno, buscando la pesca del día de hoy, está fresquito, con mucho rocío. Vas a ver todo el directo que te dejo enganchado, como siempre, al final de este videíto. ¡Y allá vamos! ¡Vamos! Dejando faroletas rojas, por favor, cuando salís de un puerto o de un río, acordate. Allá vamos, ¿eh? ¡Con todo! ¡Te daré las noticias! ¡Espectacular día! ¡Todo despejado! Todo despejado, no hay una nube. Un pronóstico de prácticamente viento de 15 kilómetros, que no es nada. Y allá va toda la costa, el hotel argentino, el edificio de la Riviera, y tantos otros que conocés. Allá, la punta de lo que era vértigo, espero que no se me espague el motor, que no se me salga el pendorcho este, que no sé por qué a veces se sale. Y ahí vamos dejando por popa este maravilloso puerto de Piriápolis, Uruguay, que el Juani vino a inaugurar allá por el 2000 y tanto, con su velero aquí dos. Gran tormenta nos agarró, aquellos que han venido y que ven este video y que tienen velero, veníamos del puerto del buceo a fondear acá, no había cadena, no había boya, no había nada. Y nos pidieron que viniéramos porque inauguraban el puerto de Piriápolis, no me acuerdo si era, ¿qué sería? Estamos en el 2022. Un montón de años, como 15 años, así. Y vinimos aquí, amarramos de popa, me acuerdo, yo amarré de popa, velero de dos mástiles, 11 metros, y en la noche sopló una sudestada que me reventó toda la popa. A mí, a unos cuantos. Bueno, esas son las cosas que tiene este maravilloso, llamémosle arte, o placer, de salir a navegar. En este caso, vamos a pescar. Va, vamos a pescar. Últimamente, vengo medio flojón. Un saludo a toda España, que vino un amigo de Tomás Zaragoza, Daniel, creo que se llama, de España, a saludarme, y no me encontró en el puerto. Ahora me acaba de decir, uno de los, del personal de seguridad que me andaban buscando, de España. Te mandé, Tomásito Zaragoza, un mensaje. Espero. Vamos a dar un poquito más de motor. Ah, no, estamos bien. ¿Para qué más? Si venimos a todo trapo. Con un motorcito de hecho de Chocaballo no voy muy ligero, pero dale. Espero que no me pase ningún crucero como el otro día. Que casi más me da vuelta. Hoy vengo atento para filmarlo y denunciarlo. No, nada, ¿qué voy a denunciar yo? Si no denuncio a nadie. Con arriba. Con todo. Ya vendrán las noticias. Buscaremos el punto para ver qué pesca tenemos en el día de hoy. Y te lo iré contando. Acordate que si te suscribís, apretás la campanita que te da tres opciones. Y vos ponés todos. O sea, que te lleguen todos los videos, todos los avisos de YouTube, si querés, ¿no? Si querés ver a este pesado, a este loquito. Dale todos. Y entonces te van a avisar. Te van a decir. Capaz que te llaman por teléfono y te dicen. Juan y te estás transmitiendo en vivo. Mirá que hay Juan y... No, mentira. No te comas la pastilla. Dale. No, dale no. ¡Vamos! Bueno, vamos a fondear. Ya tenemos visitas. Como podrás ver. Y yo voy a fondear aquí. Un poquito más lejos. Hoy está tranquilo como para que lo veas. Espero que no se me vaya la cámara al agua. Vamos a fondear. Y veremos qué nos depara hoy la pesca. Me había pesada después para levantarla, ¿viste? Está bueno. Para no agarrear. Allá vamos. El cabo tiene que estar bien la cuerda, ¿viste? Porque si se te enrieda... Es una macana impresionante. Ahí tocó fondo. Ahí tocó fondo. Lo dejo ir un poquito más. Y lo aguanto. Para ver si prende, ¿viste? Para no darle marcha atrás. Pero hoy le voy a tener que dar porque no hay viento. Acordate que siempre le tenés que dar el triple, más o menos, de la profundidad que hay donde estás fondeando, ¿no? O sea que si estás en 15 metros, deberías darle cuerda, cabo, 45 metros. Eso es lo que dice, ¿viste? El librito. Generalmente no lo cumplimos. Generalmente. Salvo que haya mucho viento. Si hay mucho viento, sí, si estás pescando, porque el oleaje te mueve la parte de adelante del barco, la proa, y hace pum, 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 y te lo desprende el ancho. Y esto está muerto, ¿viste? Le voy a tener que dar marcha atrás. Sin duda. No sé para qué apague el motor. Porque al no haber viento, el barco no se va a acomodar, ¿viste? Vamos a ver, a ver. A ver qué hace, a ver si gira. Me tiene que girar, ¿no? Aunque aquellos también están medio medio, aquellos que están allá. Aquellos dos barcos, está el el trimaran que saca a pescar gente y veo que está mirando al oeste. Es uno de este, mira. Y vamos a tirar todo este campo. Aquí hay más o menos unos 15 metros. Y ahí lo dejo, ¿viste? Y le voy a dar un poquito de marcha atrás. A ver qué pasa. Porque esto no se va a acomodar, me parece, ¿no? Vamos a esperar un poco, a ver si se acomoda. Difícil para acuario. Esto se llama porcha espía, por donde pasa el cabo, ¿viste? Para que no se se estropee. Y aquello igual, ¿viste? El botaloncito de prueba que hace años le hice yo. Acero. Trabajando el acero inoxidable y y la madera. Que vaya atrás. No estoy buscando marcha atrás, mirá. Vamos a darle marcha atrás porque lo tengo acá en la popa, el fondeo. Vamos a ver. Vamos a ver. Mirá dónde está. Venía atrás. Ahí vamos yendo para atrás. No veo el cabo, tengo que tener cuidado que no lo enganche con la hélice. Mirá, ahí está el cabo. Mirá. Mirálo. Ahí, ahí. Vamos a parar la marcha atrás. Y ahí. A ver si se acomoda un poco, ¿ves? Parece que ahora sí. Le voy a dar otro poquito. Ahí le estoy dando otro poquito. A ver qué hace. Ahí quiero que se acomodó. Vamos a apagar el motor. Bueno. Y veremos. Te iré dando noticia. Ya te lo dije. Matadora 1. Matadora 2. Currica. Hoy. Hoy vas a ver las cosas que inmové. Vas a ver hoy. Dale, dame tiempo. Aquí estamos. Fondeados. Hoy traje una currica. Armadita. Para ver si tenemos suerte con la mamá o la abuelita del pez martillo. O alguna anchoita. Esto está configurado, por decirlo de alguna manera. Una olla. Una olla. Una plomadita. Y una empatilladura de acero. Y la vamos a tirar. Por supuesto, siempre con un poco de galleta, ¿no? Ahí se enganchó acá. Así. Y lo hago acá. Siempre es así. Bueno. Y aquí está la carnadita. Vamos a ver. Aquí tengo pescadilla también. Vamos a ponerle la cola a la pescadilla. Esta cola le vamos a poner. Acordate que ahora después te dejo enganchado el directo, ¿no? Que ya tengo todo preparado acá, mirá. Mirá. Ya tengo todo preparado. Para transmitir en vivo. Dos transmisiones hoy. Porque YouTube me dijo. Si transmitís. Hacés dos streaming hoy. Te vamos a pagar una fortuna. Bueno, dale. Total. Si me lo pide YouTube. No te comas la pastilla, ¿eh? Allá vamos. Esta la dejamos cagar, mamá. No precisa mucho. La dejamos que se vaya. A ver qué hace. Dale. ¿Quién te dice que tengamos suerte? Allá está. Estamos pegados. Vamos a ver si sacan ellos y si saco yo. Ahí va yendo. Hoy tenemos el sol. Medio fuertón. Aunque de mañana había rocío, ¿viste? Estaba fresquito. Vamos a darle más cabo. No sé si llegás a verla. Porque tenés el sol en contra. Tenés, tenemos. Ahí va. Vamos a darle más. Y vamos a tirar la matadora también, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que por ahí está bien. Y la dejamos acá. Esta sí la dejamos acá. Esta sí la dejamos acá. Ahí vemos qué va a pasar. Y ahora esta. Esta te cuento. Mirá lo que hice. Primero, mandé a arreglar, como te dije, los pasahilos que son estos. A ver qué voy a acomodar en la cámara. Los pasahilos que son estos. Que estaban rotos, ¿viste? Esto se rompe. Porque a veces uno apurado apoya mal y a veces se gastan, ¿no? No son muy buenos. Bueno, mirá. Te cuento lo que hice. Hoy, como primicia, 40 gramos, con este llamador, no sé si se llama llamador, con una plumita y un anzuelo. Otro anzuelito abajo, pegadito ahí. Se va a hacer galleta, pero bueno. Y uno arriba, también con linguita de acero, para que si bien es una anchoa, no me morfe la tanza, ¿no? No me la mastique. Ahí pesqué un pantalón. Bueno, vamos a apoyar despacito, Juanillo. Ahí. Y vamos a empezar a encarnar. Voy a encarnar esto con camarón. Para ver qué pasa, ¿viste? Pero voy a ponerle poco, porque si no, me van a afanar. Uno abajo. También le pongo aquí. No me acuerdo cómo se llama este pendorcho, ¿vó? ¿Vos podrás creerlo? No es llamador. Un buscapié. No, no me acuerdo. No, no, en serio. Lo traje de España. Lo traje de España. Y aquí, como siempre, tengo toda la merezunda, ¿no? Pescadilla. Este, vamos a ver. Voy a cortar la mitad. Con la mano nomás, ¿viste? Bien a lo criollo. Es como el tiempo de antes. No, mentira. Si me ven, mis finados tíos de arriba me matan. Ellos eran tan cuidadosos. Tenía dos tíos que se dedicaban a la pesca, dentro de tantos tíos. Pero dos que yo salía con ellos, ¿no? Tenía una chalana. Que muchas veces te lo comenté. Pero uno de ellos era fanático, ¿viste? Se preparaba todo. Este, no es como yo. Voy a tirar de este lado. Porque ahí tengo la piedrita. Vamos a ver qué pasa. Nada, no va. No pasa nada. ¿Y? ¿No querés salir? ¿Mucho freno? ¿Qué pasa, querido? Ah, mucho freno, ¿sabés qué? En el... No sé cómo se llama esto, el libanador. Vamos a ver cómo estamos de correntada. Vamos a ver. Estoy bien, no, garreo. Porque si garreo, me voy arriba de los otros barcos. Vamos a ver cómo estamos. A ver. Todavía no nos tocó, ¿eh? ¿O hay mucha correntada? ¿Qué pasa? Ahí. Ahí tocó. Ahí tocó el fondo. Nada más. Corre para abajo del barco. Este hay que tirar para aquel lado. Otra plomadita, ¿viste? Adicional. De 30 gramos. Porque hay correntada, ¿viste? Así que bueno. Voy a tirar para el otro lado.